Huir, huir a dónde, excavar un profundo túnel en la densidad granítica de los recuerdos, blindar esa apariencia de residu... de residu... de residu... de residu... de residu... que nos disfraza y vivir tensados, ateridos, por el magma de fríos eslabones de la conciencia. Llegar a dónde, arrastrar el cuerpo como quien escapa de un turbio sueño de limos ediciosos, gritar alguna consigna, qué locura en silencio, qué grietas trepando como madréporas en la noche, qué luz destilada y mercurial danzando en mi lecho, rendirse ante quién, declinar la soberbia como quien arría una bandera rasgada y quemada por la metralla, es hora de levantar la mirada con parsimonia, de conjurar el espanto, de caminar hacia las noches del cristal y sus profundas e insondables raíces, sólo despojados de medallas, de condecoraciones e insignias solemnes, podremos entrar con orgullo sereno en los laberintos o sendas silenciosas del sosiego.